Sí, nosotros veníamos evaluando día tras día cómo van las medidas que vamos llevando adelante. Pensamos que a medida que pasa el tiempo y que seguimos sin tener respuesta de quienes deberían darlo, que serían tanto el gobierno de la provincia como la legislatura, las medidas hay que ir incrementándolas. Así que en el día de hoy, a partir de las 8 de la mañana, empezamos con el corte en la ruta 3 y el otro corte que está ubicado en la zona de ingreso al aeropuerto de Ushuaia. Ustedes en estos momentos están realizando un corte sobre lo que es la ruta 3, es jurisdicción federal, ¿pueden tener complicaciones en relación a lo que es esta zona? La verdad que nosotros pensamos que de esta manera el problema va a salir de lo que es la provincia, porque la verdad que la provincia está en llama y a nivel nacional nadie dice nada. Seguramente deberán tener muy bien pago a todos los medios para que la información no salga, sale muy poco, mínima la información. Así que bueno que el gobierno se haga cargo de esto y que llame al diálogo como se lo estamos pidiendo hace 15 días. ¿Temen lo que son cuestiones legales en contra de ustedes? No, la verdad que a esta altura de mi vida después de más de 60 años no me asusta nada en lo legal, así que acá estamos, nosotros vamos a seguir en el lugar, como ustedes podrán ver, cada tanto se deja pasar un grupo de vehículos, pero nosotros vamos a seguir firmes en esta lucha y seguramente vamos a ir cada día agudizando más hasta que el gobierno se dé cuenta que realmente tiene que convocar como corresponde, no solo a través de los medios, sino que ellos tienen los teléfonos de cada uno de los dirigentes para llamarnos y decirnos vengan a la mesa, vamos a hablar. ¿Cuál es la modalidad del corte? Nosotros estamos cada 15 minutos, se habilita y pasan entre 5 y 10 autos, se vuelve a cortar y así. ¡Gracias!